mis amigos aquí estamos así somos y así seguimos que está el caballote julio terén de cartagena de indias chacho que hay también de la costa del caribe en grandes ligas y bueno le damos la bienvenida para los estados unidos puerto rico canadá y todas las islas del caribe bienvenido bonito contento de estar aquí en república dominicana en verdad me lo disfrutaba máximo tenía 10 años que no que no estaba en esta liga pero sigue siendo igual emocionante la afición increíble en este caso estoy aquí en los toros del este y bueno como te digo disfrutándome la máxima ahora que tú dices eso este es tu trainer se cree el secreto porque está ahí para que lo saludemos en toda la costa tú sabes que la primera vez que conversamos tú y yo fue precisamente que estábamos con los tigres me acuerdo que el y 6 y entonces estábamos para allá para la parte de la línea tercera estaba randa delgado pero llegaron juntos y los dos prácticamente llegaron junto a grandes líneas y después conversamos con tu fuiste a pichar con los bravos que era el principal pitcher de los bravos allá en el city field conversamos muchísimo rato entonces háblame ha tenido porque tuviste también está tenga le tuviste méxico y hay mucha gente detrás de ti pero ya lo que llegaron se quedaron porque acaba de firmar un contrato con una perspectiva segura ahora con los padres de san diego pero siempre ha estado hace un año difícil para mí pero pero en verdad he estado trabajando fuerte he estado por todos lados como tú lo dices estoy en esta tenga y la jugando la liga independiente con el gran 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 jugador y un ícono de nuestro vigor latino también fui a méxico tuve la oportunidad de estar con dos equipos en méxico y bueno llegué también a la final de méxico donde donde en verdad me sentí muy bien y bueno en este caso aquí estoy jugando en invierno con aquí en la república dominicana y en todas me la he disfrutado en todo en largas y como siempre he estado pues cogiendo cada cada juego y tratando de mostrar de que en verdad estoy bien y saludable y gracias a dios lo estoy y bueno conseguí y conseguí el objetivo principal que era volver a una organización de la mlb la cabeza yo recuerdo a rené ribera otra corra del caché el bórico que tuvo con nosotros colomés y un día pierden un juego y después lo sacan y él había pegado con ron y doble entonces me dice bueno yo ni ya luego de ayer pasó este ya hay que pagarlo ya que se pagó entonces lo que tenía la pregunta era porque cuando debutaste frente a los orientales en el estadio de te lo varias tuviste cuatro y nin fantástico más que una salida de calidad y qué pasó que te pararon o el plan era x lanzamientos bueno si en esa primera salida era era no abusar obviamente era el primer juego de mío aquí en la liga y venía desde una para de 23 semanas después de mi último juego en méxico así que no queríamos abusar desde el principio y bueno fue un excelente juego con unos 14 y perfecto y fue como que el inicio de la gran temporada que estoy teniendo aquí en la república dominicana siempre yo recuerdo que te va presentado también en miami después que terminaste con las organizaciones que tú estaba y entonces hiciste como un combate ir hasta tenga ir a ir a méxico y aquí ha sido realmente como una vez me dijiste a mí en en el city field jugar en dominicana es como jugar una triple avanzada que todo el mundo te ve ya hay grandes ligas bueno si la verdad es una liga una liga fuerte una liga que el que viene aquí tiene que saber de que tiene que dar su máximo esfuerzo pero en mi caso que no estaba buscando trabajo buscar tenía una intención que volver a haber organizado pues lo tomé muy en serio cada juego lo tomo como siempre con la responsabilidad de que voy a subir y voy a dar mi máximo fuerza y dar la oportunidad al equipo de ganar porque me considero un pinche ganador y cada vez que me monto ahí es para ganar el juego y tú estás joven y todavía hice ese copete está buena quítate que te tumbo así es después de 10 años pienso que hay mucho más para dar gracias a dios y bueno esperemos que las cosas sigan así sintiéndome como me estoy sintiendo y cuando llegue ahí a competir para ese lugar con los padres de san diego que el equipo que fiché pueda demostrar de la misma manera que lo estoy haciendo alguna sugerencia alguna recomendación en hecho los los padres para tú para mantenerte acá en el final bueno ellos en verdad lo primordial fue que parara porque ellos saben que he estado lanzando mucho y el año que viene pues será un año donde me van a necesitar y están contando conmigo porque pienso que esa fue la razón que me contrataron y bueno ya pienso que descansar un poco no sería mal y retomar para para que este printrani pues también tengo que ir al 100 y tengo que demostrar de que quiero un puesto en la rotación y entonces ya te quedó una sola salida o hasta cuando sería en diciembre bueno la expectativa sería una más el día de mañana en la ciudad de santiago y después de ahí puede regresar a casa descansar un poco y retomar los entrenamientos de temporada a partir de febrero que ya pienso que es un entrenamiento mucho más fuerte ya preparándonos para una temporada de 162 juegos que ya se necesita todo tipo de entrenamiento trabajar para más resistencia correcto para que el brazo y la salud esté ahí al 100 y más con una organización como los padres de san diego los frailes que realmente están esperanzados en que este equipo que tuvieron será adicional más personas más personal más jugadores de calidad como el caso tuyo para la próxima temporada bueno siempre tienen un gran equipo y en la temporada este año y en verdad estoy emocionado porque quiero ser parte de ese equipo un equipo un equipo grande tiene muy buenos jugadores y jugadores latinos tienen mucho también que es algo algo importante exactamente sentimos ahí como que esa esa unión de latinos que tenemos y pienso que eso va a ser favorable así que es emocionado por lo que viene para mí pero hay mucho que tú le pichate y lo ponchate hay otro que te va a tirar ahí está mani marchado hoy está juliol el hijo está así hay mucha forma te va a unir a luis garcía el piche soto también eso tico está ahí también juan siempre a un equipo de estrellas y el estar ahí pienso que que es es especial especial volver ahí mi regreso al vivo organizado y hacerlo un equipo grande como es un equipo que espera ganar pienso que que me va a llevar un poco más me va a elevar y sacar ese ese 100 que sea claro que siempre estoy dispuesto a dar hoy julio y entonces yo pensando y el clásico con colombia bueno en verdad ese es un tema que no sé qué va a pasar hay que analizarlo especialmente porque la situación en la que voy a estar voy a estar peleando por un espacio así que exactamente no 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 quiero dar ventaja tampoco obviamente me gustaría lanzar para mi país para colombia es algo que estamos esperando nuestro bola está creciendo mucho también y quiero ser parte de de esto especial que está viviendo en nuestro gol colombiano exactamente yo creo que no tiene mucha razón ya vi que los solanos jonathan ahora está como entrenador donovan sigue jugando por aquí está tito el polo se mantiene bien titulo diablo con él y bueno una serie de jugadores que que también con la ayuda tuya un gran del día ese equipo va a estar más confortable claro como tú y depende de lo que pueda pasar de ahora en lo adelante porque ya tú pertenece a una organización de grandes ligas correcto no es como si no voy a pichar con los otros mañana no ahora la cosa cambia sí claro ya el estar apete de ser una a una organización ya la decisión no vienen directamente de la mía y bueno hay que pensar bien cada decisión que voy a tomar y que de pronto no me vaya a afectar en algo más con la organización pendiente julio a que si al terminar la temporada del próximo año ya todo como pichar estelar hay la rotación oficial de los frailer no está ahí además que tú volviera que a los toros y tirar un mes aquí con nosotros también bueno me da así siempre siempre me lo disfruto agradecido claro hablando corriendo hablando con llama también y es algo que me gustaría hacer en verdad el trato ha sido así increíble me he sentido como en casa y bueno eso son una de las razones por la que estaba lanzando bien cuando te sientes en casa te sientes cómodo al momento de jugar ya en los partes se hace más divertido exacto así que le agradezco mucho a los todos estoy muy contento con ellos y definitivamente volvería si es posible el año que viene gracias la familia bien la doña y los muchachos no bien todo bien contento de que de este nuevo de este nuevo movimiento que es para mí para mi familia y emocionado para lo que viene para nosotros gracias lo mejor para ti éxito este es un caballero dentro y fuera del terreno de juego así que así nos vamos one two three